La respuesta habitual a las atrocidades es borrarlas de la conciencia. Ciertas violaciones del orden social son demasiado terribles como para pronunciarlas en voz alta. Ese es el significado de la palabra impronunciable. Las atrocidades, no obstante, se niegan a ser enterradas. Igual de poderoso que el deseo de negar las atrocidades, es el convencimiento de que la negación no funciona. Tras haber llegado a aceptar el pasado traumático, te enfrentas a la labor de crearte un futuro. Descubrir algún significado en tu experiencia que trascienda los límites de la tragedia personal. Al desempeñar esta tarea, reclamas tu mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!